...de la sinagoga, tratemos y convengamos, no de la sentencia de muerte de Jesús Nazareno, porque desde anoche quedó ya dejado, sino para ver qué clase de muerte se va a dar. Y yo soy de parecer, que se ejecute con la mayor continuidad de ella, ya sea porque el reo no muera antes de quitarle la vida, porque...